las cosas importantes en la vida las realmente relevantes vienen lentamente con el tiempo dios nos hace esperar generalmente no contesta enseguida lo que pedimos por eso el cristianismo es la religión de la espera esperamos nuestra vida definitiva junto a dios esperamos vivir de la mejor manera para llegar al cielo y que nuestro pasaje a la otra vida sea sereno pero también esperamos de dios su guía y su providencia en la vida por eso le pedimos cosas que nos son difíciles de obtener y él quiere que le pidamos y quiere proveernos pero por qué no podría ser más inmediata la provisión aquí hablaremos sobre las razones por la que dios nos hace esperar te daremos siete razones básicas de qué formas te suele responder para que puedas reconocer sus respuestas y cómo debes esperar la contestación antes de comenzar queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión les recordamos además suscribirse a la newsletter de foro de la virgen maría y a nuestro canal de telegram que tiene materiales que no pueden circular por las redes principales los links están en la descripción de este vídeo y sugerimos suscribirse a este canal de youtube darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos todo el tiempo estamos esperando que nos lleguen las cosas que deseamos todos esperamos algo todos los días cosas grandes o cosas chicas por ejemplo que se caliente el agua cuando vamos a hacer un café o cuando estamos haciendo una cola para hacer algún trámite pero también hay espera en las cosas más grandes podemos esperar por un trabajo un ascenso conocer al hombre o a la mujer correcta por un hijo etcétera la espera siempre es una cruz y en general no consideramos útiles las esperas nos sentimos insatisfechos porque no nos gusta hacer colas las luces rojas de los semáforos el invierno esperar a alguien en una cita siempre estamos apurados para dar el paso siguiente y con la espera dios la escritura es muy clara sobre la escucha y la contestación de las oraciones de parte de dios todas las oraciones llegan al cielo y si no se contestan de inmediato no se olvidan y en algún momento serán contestadas por lo tanto no hay que desesperar si la contestación nos llega en el momento en que nosotros la queremos y de la manera que la concebimos dios tiene sus tiempos y conoce mejor que nosotros nuestros tiempos y nuestras necesidades la escritura enseña con claridad que las oraciones son contestadas en la primera carta de san juan 5 14 dice si pedimos algo de acuerdo con su voluntad él nos oye y en la primera carta de pedro 3 12 dice que los ojos del señor están puestos sobre los justos y sus oídos están abiertos a su oración cada uno de los cristianos puede citar innumerables historias de personas curadas favores concedidos relaciones restauradas perdones recibidos etc dios contesta de manera diferente a cada pedido y en su tiempo por lo que el único que puede comprender esto es el que pidió la oración y si no se ora y se pide y si no se justo o sea que se tiene fe y se está en gracias de dios entonces la probabilidad de que dios responda es menor dios responde de diversas maneras por lo que debemos estar atentos porque su respuesta quizás no tenga el formato que esperamos una forma de respuesta de dios es decir sí al pedido y entregarlo de la manera en que se pidió otra es que nos diga sí al pedido pero nosotros no estamos prestando atención y no reconocemos la contestación porque tenemos una idea predeterminada de cómo será la respuesta y entonces la perdemos otra es decir sí pero dar un sustituto algo diferente a lo que la persona tenía en mente pero reconocible otra es decir sí pero excederse y dar más de lo que uno pedía y esperaba la otra es un sí parcial donde da una parte de lo pedido y la otra parte quedan suspenso y se puede cumplir o no en el futuro otra forma es la dilación de la respuesta para llevarnos a reflexionar si lo que estamos pidiendo eso es bueno para nosotros otra respuesta es directamente el no porque eso no me conviene y el tiempo nos aclarará por qué no nos conviene otra respuesta es espera no ha llegado el momento estoy preparando el escenario para responderte otra es darte algo que no considerabas porque es una gracia no relacionada con lo que esperabas pero te llena tanto como si hubieras recibido el regalo por el que oraste y finalmente hay otra forma de respuesta que es darte algo por lo que ni siquiera pensaste orar pero que alguna vez imaginaste tener y que hace obsoleto lo que pedías por lo tanto es fundamental estar atento siempre a variantes de la respuesta a nuestro pedido estas libertades que se toma a dios nos deben hacer recordar que él no es un mayordomo o una máquina expendedora que contesta automáticamente lo que nosotros pedimos por lo tanto debemos someter a su voluntad cada pedido que hagamos porque él sabe mejor lo que es bueno para nosotros y recuerda que no te hace esperar en vano porque él está más interesado en tu trayecto que en que llegues a esa meta él no quiere privarte sino cambiarte y la espera es una forma en que te va cambiando la biblia muestra una sucesión de esperas que en general concluyen en que dios responde a su tiempo y no nos pide que esperemos sin él sino que él nos acompaña en la espera y aquí hay siete razones por las que dios nos hace esperar primero la espera purifica refina y reenfoca nuestros deseos y motivos a veces queremos algo equivocado y a veces queremos algo correcto pero por las razones equivocadas la espera saca lo mejor de las personas porque les da tiempo para ver algo más en el objeto que están esperando te revela los verdaderos motivos de tu corazón segundo con la espera él te está fortaleciendo espiritualmente a veces el señor nos hace esperar para que estemos listos para manejar lo que él nos va a dar porque es más complejo de lo que imaginamos muchas veces pedimos las cosas correctas pero no estamos preparados para sacarles el provecho y podemos desperdiciar el regalo tercero la espera nos ayuda a crecer en la virtud de la paciencia la paciencia en la espera de pequeñas cosas conduce a tener paciencia en las cosas más grandes la carencia ayuda a valorar más lo deseado y eso se logra con la espera paciente y el discernimiento de lo que pedimos y la cruz de la espera es la forma en que dios tiene para fortalecer nuestra capacidad de amar tanto a él como a nosotros mismos como a las personas que nos rodean cuarto esperar genera mejor valoración de lo que queremos en general valoramos más las cosas por las que esperamos más que las que obtenemos inmediatamente cuando una persona ansía por ejemplo tener su propia casa cuando está viviendo con familiares cambia su perspectiva cuando la obtiene en el momento de obtenerla la valora mucho más que si lo hubiera tenido inmediatamente quinto la espera nos transforma dios hizo pasar 40 años en el desierto a moisés y al pueblo israelita antes que los llevara a la tierra prometida en ese tiempo dios transformó a este hombre que era de carácter impetuoso la espera transforma nuestro carácter lima nuestras aristas nos vuelve más humildes y también más sabios porque en el tiempo en que esperamos hemos reflexionado y discernido el objeto que buscábamos y hemos aprendido más sobre él sexto esperar construye nuestra dependencia de dios que él quiere si esperamos por dios y dependemos de él el tiempo nos llevará a comprobar si lo que estamos buscando es la emoción pasajera o algo que tiene un cimiento real séptimo la espera es para nuestra santificación por lo general cuanto más esperas más te transformarás espiritualmente y más te apegarás a dios y a sus promesas te ayudará a madurar la confianza en él porque te da lo mejor en el momento que corresponde y no lo que tú quieres por razones desordenadas esto lo vivimos por la inversa cuando le damos gracias a dios porque no nos concedió en un determinado momento algo que le pedimos y pasado el tiempo hemos podido comprobar que hubiera sido un desastre para nosotros si nos lo hubiera concedido eso es un padre bueno que te hace esperar y en esa espera te hace una persona más apegada a él o sea que te santifica y cómo debemos esperar debemos orar y estar tranquilos no debemos desesperarnos sino esperarlo pacientemente reconocer la espera como una oportunidad que viene por el lado de reflexionar sobre las distintas aristas de lo que pedimos debemos tener el coraje que implica siempre aguantar la ausencia resistir a caer en depresión porque no se consigue lo que se busca no desesperarnos no desesperarnos debemos esperar activamente mirar al señor permaneciendo alertas y atentos a los mensajes que nos puede dar vivir la esperanza que nos protege de la desesperación debemos saber en nuestro corazón que el señor cumplirá tener conciencia de quién es el dios del que esperamos debemos desarrollar el sentimiento de que hemos puesto nuestros problemas en las manos del ser más importante del universo y que él nos ama y que nos ha prometido su protección y guía y sobre todo darnos lo necesario para vivir bueno hasta aquí lo que queríamos contar sobre las razones por las que dios demora en contestar nuestros pedidos cómo identificar sus respuestas a lo que pedimos y cómo esperar la contestación y me gustaría preguntarte si te ha sucedido o no que dios no te concedió algo que querías mucho en su momento y que pasado el tiempo te diste cuenta que hubiera sido un desastre si te lo hubiera concedido